hola un gusto saludarles bienvenido a mi canal de youtube soy luis hernández socio fundador y embajador de ahorro de viajes de iboomerang y en esta oportunidad les quiero presentar el primer audio de una serie de cuatro cd de la fuente del dinero que es una colección de nuestro líder y fundador de iboomerang el señor colton buck quien ha tenido una gigantesca experiencia en network marketing de más de 30 años donde ha llegado a ubicarse en el top de la lista de los mejores distribuidores del mundo ha representado también un liderazgo para miles de socios y distribuidores de diferentes empresas y ahora está al frente de iboomerang rompiendo récord en los primeros tres meses más de 100 mil personas registradas como socios y clientes ocupa el lugar número 10 como la empresa tecnológica de más rápido crecimiento y ofrece los mejores servicios en la industria de viaje y turismo junto a stream trader así que aquí les dejo este audio del cd número 1 donde aprenderá a visualizar tu éxito a obtener lo que deseas a escoger un campeón a planear tu éxito a coleccionar decisiones y mucho más y sin más que agregar póngase cómodo concéntrese y les recomiendo que tome nota de toda esta increíble información bienvenidos todos y todas y felicidades por dar el primer paso para dominar los principios fundamentales que gobiernan las leyes de hacer de su negocio multinivel una fábrica de dinero el orador principal es uno de los más poderosos oradores e instructores en la industria de los negocios de multinivel ha enseñado a miles de personas como ustedes a crear una imagen de éxito y a convertir esa imagen en realidad usando las técnicas y aproximaciones que ustedes están a punto de aprender el señor holton es una de las cinco personas con mayores ingresos en el mundo de la industria de multinivel tengan a mano su pluma y libreta y prepárense para aprender de uno de los mejores líderes en la industria de los negocios de multinivel el señor holton bachs muy bien feliz año nuevo a todos cómo están todos hoy listos para un increíble año nuevo para cuántos de ustedes va a ser este año su año eso así es como me gusta cuántos de ustedes van a poder despedir a su jefe y deshacerse de su empleo este año cuántos de ustedes han pensado en una cirugía plástica este año todas las damas levantaron la mano no es eso a lo que me refiero de lo que estoy hablando es de sacar esas tarjetas de crédito y cortarlas por la mitad de eso hablo cirugía plástica pero déjenme que les diga me da mucha emoción estar aquí créanme este año va a ser un año absolutamente increíble hay muchas cosas en movimiento ahorita y no sólo porque es un año nuevo yo sé que muchas personas tienen resoluciones de año nuevo y yo no soy del tipo de persona que hace resoluciones de año nuevo porque la mayoría de las personas las hacen y luego durante los primeros 10 o 15 días ya saben o los primeros siete días la gente va muy bien y luego los otros 350 y tantos días que quedan como que ya se desanimaron pero nosotros no vamos a hacer esto este año yo no creo en eso yo sólo creo en tomar una decisión sin importar que sea el principio del año o a mediados de año o cuando sea que sea en el momento en que sea el momento para que ustedes tomen la decisión de seguir adelante ese es el momento en que la decisión realmente comienza es entonces cuando se hacen resoluciones de alcanzar los sueños y las metas que buscan este año va a ser absolutamente increíble hay muchas cosas que tenemos reservadas para este año que van a aumentar sus negocios lo que más me emociona no es nada más como ya dije el año nuevo sino lo que viene ahora hay una sensación de impulso por todos lados en este negocio ahora mismo quiero decir la compañía está creciendo a pasos agigantados el sistema que tenemos en este momento es absolutamente increíble y mi propósito para hoy es compartir con ustedes algo de información sobre cómo ustedes pueden arrancar sus negocios cuántos de ustedes están ahora mismo realmente listos para tomar la decisión de dar un paso adelante y lograr los sueños y metas que buscan en este negocio y esto es para todas y cada una de las personas aquí presentes y de eso es de lo que vamos a hablar ahora bien la clave es esta definitivamente yo les aconsejo tomar notas porque probablemente sólo van a acordarse de un 15 por ciento de lo que yo les diga si no toman notas les voy a dar un consejo práctico siempre que esté hablando o platicando con alguien que gane más que ustedes o más de lo que ustedes quieren ganar siempre deben tener una libreta y una pluma a mano yo les digo yo crecí en el negocio nada más paseándome entre las personas exitosas y escuchando con atención lo que tenían que decir y tomaba notas si iban a decir algo yo tenía a la mano mi pluma porque había semillitas que yo podía luego cosechar y yo podía llevarme conmigo eso lo que ellos tenían y hacían es la diferencia en donde yo estoy ahora y donde están muchas otras personas que no tomaban notas adivinen dónde están ellos ahora siguen sin tomar notas siguen sin realizar sus sueños siguen trabajando para alguien más siguen haciendo lo que no quieren hacer para gente que no no quieren hacerlo y a cambio de una cantidad de dinero que no les gusta entonces lo que yo quiero hacer es sólo quiero lograr ser en cada área un poco mejor que toda la competencia no quiero decir que sus compañeros aquí presentes sean competencia pero miren hay que aceptar la verdad en esta industria de los negocios multinivel hay más de 60 millones de distribuidores en la industria de los negocios multinivel hoy en día 60 millones en todo el mundo y las estadísticas son estas menos del tres por ciento ganan más de 100 mil dólares al año y eso porque si en este mismo momento se está generando una ganancia de más de 75 mil millones de dólares en la industria de negocios multinivel cada año así que hay muchísimo dinero ahí la industria en este momento está en pañales dentro de 20 30 o dentro de 40 años vamos a estar hablando de una industria que genera 1 2 o 300 mil millones de dólares estaremos hablando de compañías que van a tener ventas anuales de más de 50 mil millones de dólares y ahorita estamos en pañales pero sólo el 3 por ciento de estas personas ganan cantidades de 6 cifras porque le falta preparación a ese 3 por ciento quiero decir les falta preparación al 97 por ciento no será que el 97 por ciento no están yendo a presentar el plan no o es que el 97 por ciento de la gente es digamos floja no lo que pasa es que sólo el 3 por ciento hace todas las cosas necesarias que deben hacerse en el negocio un poco mejor y son un poquito más consistentes y se concentran un poquito más y prestan un poquito más de atención a los detalles que el 97 por ciento restante eso es lo que hace la gran diferencia la mayoría de la gente piensa que saben los ingresos ya saben si se acercan bastante a tener los hábitos de trabajo que tienen los millonarios entonces ya con eso ya saben ya van a ganar medio millón no miren tienen que hacerlo todo el paquete completo y tienen que hacer todo el paquete completo pero tienen que hacerlo mucho mejor que los demás y esto es algo que yo he notado y siempre puedo entrar a una sala y volteo a mi alrededor y lo primero que hago siempre es ver al frente a ver quién está al frente porque generalmente son los líderes los que están al frente y saben qué otra cosa hago presto atención a lo que todos los demás hacen y hago exactamente lo contrario saben por qué porque el 97 por ciento de la gente en esta industria no ganan cantidades de 6 cifras porque voy a estar fijándome en lo que hace el 97 por ciento de la gente entran a cualquier sala que les digan y si no les dicen que tomen notas se los garantizo van a ver que el 97 por ciento de la gente no toma notas y adivinen que cuando toman notas se están colocando dentro de ese 3 por ciento de arriba y no sólo con colocarse en el 3 por ciento de arriba se han colocado dentro de la categoría de los que hacen las cosas que hacen las personas de éxito para obtener los resultados que buscan así que nada más pongan atención fíjense en las vestimentas pongan atención en los detalles pongan atención en las posturas pongan atención en la forma en que habla la gente como hablan de verdad como se presentan encuentran a los del 3 por ciento que ya están en el negocio y usen los de modelo así que con eso voy a empezar en términos de lo que llamo mi consejo sobre cómo pueden ustedes tener éxito este año y no sólo este año sino en todos los demás años en los que quieran tener éxito en esta industria de verdad que va a estar genial amigos hoy nos vamos a divertir mucho están de acuerdo así es como me gusta ahora hay un par de cosas para las que necesito sentar las bases hoy y quiero decirles la mayoría de ustedes conoce mi historia desde hace varios años atrás teníamos una deuda de 250 mil dólares no teníamos dinero las tarjetas de crédito estaban sobre giradas simplemente no tenía dinero y así ahí estábamos y aún teníamos un sueño teníamos ilusiones y hallamos la manera a través de esta industria de negocios multinivel para en sólo unos años estar completamente libres de deudas excepto nuestra casa y tener vehículos y cosas de ese tipo y ahora las cosas están absolutamente geniales quiero decir me está yendo absolutamente fantástico nuestros ingresos suben cada semana nuestros grupos crecen cada día hay miles de personas en este momento que buscan cada semana incorporarse a nuestro negocio y eso es algo que ya hace tiempo confesamos bueno les diré que una de las cosas es esta esto no habría sucedido si no hubiéramos tenido el deseo porque todo nuestro éxito de los años anteriores va a darse con el deseo de ustedes saben estaba hablando el otro día con un grupo de personas y les dije no van a obtener lo que quieren en este negocio cuantos de ustedes de verdad creyeron antes de hoy creyeron que iban a obtener lo que querían o que podían obtener lo que querían no lo que se obtiene es sólo lo que se visualiza sólo van a obtener lo que visualicen cuantos de ustedes el año pasado querían ganancias de seis cifras cuantos de ustedes antes del año pasado querían un ingreso de seis cifras bueno cuantos de ustedes el año antes de ese querían un ingreso de seis cifras cuantos de ustedes el año antes de ese querían un ingreso de seis cifras cuantos de ustedes el año antes de ese querían ya retirarse pueden ver a dónde voy con esto y entonces lo que notamos es esto el 90% de las personas quiere todo esto. Quiere esto. Quiere esto otro. Quieren esto. Quieren lo de más allá. Quieren ingresos de seis cifras. Quieren una gran organización. Quieren dinero en el banco. Quieren retirarse. Quieren esta casa preciosa. Quieren este carro espectacular. Y se encuentran con que están haciendo lo mismo semana tras semana tras semana tras semana tras semana. Año tras año tras año tras año. Y adivinen qué. Su meta era desearlo. Y adivinen qué. Un año después de que hicieron su propósito, siguen deseándolo. Solo van a obtener lo que visualicen. Así que la imaginación de esta caja de sueños de aquí arriba es un catalizador para sus ingresos de seis o siete cifras. Lo que sea que ustedes deseen. Yo no estoy aquí para garantizar sus ingresos. Pero su caja de sueños aquí arriba, esta máquina de aquí arriba, esta computadora que vale billones, es el catalizador para que ustedes tengan en la vida lo que desean. Y me encuentro con tantas personas que lo que quieren hacer es trabajar en el aspecto técnico del negocio. Que está muy bien, ¿saben? Los detalles técnicos y el conocimiento, todo eso es maravilloso. Pero les digo a ustedes, si pueden imaginarlo, si pueden soñar, y lo pueden tener porque cuando comienzan a soñarlo, cuando empiezan a imaginarlo, cuando comienzan a visualizarse a ustedes mismos con ingresos de seis cifras, cuando comienzan a visualizarse a ustedes mismos sentados en sus casas a las diez de la mañana, en vez de que los levante el despertador, cuando comienzan a imaginarse que están manejando el carro de sus sueños, o viviendo en la casa en la que de verdad quieren vivir, y comienzan a visualizar eso, miren, cuando comienzan a visualizar algo, sucede casi cada minuto, no cada día. Casi cada minuto está dentro de sus mentes subconscientemente. Lo que pasa es esto, que la mente subconsciente lo que va a hacer es que va a encontrar la manera, va a hallar la forma de hacer que esa realidad suceda. Así que si se visualizan a ustedes mismos sin éxito, si se visualizan a ustedes mismos hartos de que la gente no viene, y yo puedo saber lo que visualizan por lo que dicen, caray, ya sabes, la gente que no, que simplemente no se aparece, ya sabes, cuando yo invito a la gente, bueno, vamos a hablar de ese proceso hoy, y de cómo pueden superarlo. Me encuentro con gente que dice, ya saben, la gente no más no viene, y eso es lo que visualizan, así que no puedes decir algo contradictorio a lo que estás visualizando, no todo el tiempo. Así que tienen que imaginarse a ustedes mismos teniendo éxito, tienen que visualizar grandes cantidades de gente incorporándose a su organización, tienen que tener una imagen vívida de lo que de verdad quieren. Bueno, ¿cómo damos ese paso? ¿Y cómo es el ambiente del negocio? El ambiente del negocio es su sueño, es cómo van a crear esa imagen, lo que es la imagen y cómo va a manifestar esa imagen en su equivalente material. De eso es de lo que vamos a hablar por algunos minutos aquí, porque es lo más importante, y la gente me oye hablar de esto todo el tiempo. Me oyen, ya saben. Ya está con eso de que el sueño, aquí está, soñando. Caray, antes me encantaba venir a los entrenamientos, pero cada vez este tipo te va a hacer soñar. Va a tratar de que creas que eres exitoso. No me digas. ¿Qué no es ese el propósito de todo esto? Yo solo quiero saber cómo poner un anuncio en el periódico. Solo quiero saber cómo hacer esta llamada a esta persona. ¿Cómo hacer eso? Bueno, pues, todo eso de cómo hacer está muy bien. Pero les voy a decir algo. Cuando se tiene un sueño, cuando se tiene un deseo ferviente, te las arreglas para hacer todas esas cosas sin un upline. Incluso si no hay nadie diciéndote lo que hay que hacer porque lo que tienes, ese deseo, es lo bastante fuerte. Entonces lo primero es, si quieren tener éxito en este negocio, amigos, es que tienen que desarrollar varias razones por las que quieren armar el negocio. La razón por la que algunos no hemos avanzado es porque no tenemos suficientes motivos para hacerlo. Y si observan cada aspecto de las cosas que hacen de manera consistente, hay razones por las que las hacen. ¿Cuántos de ustedes van a trabajar consistentemente? ¿Por qué? Porque si no fueran, les pagarían menos. Y si les pagan menos, les quitan la casa. Y si se quedan sin casa, ya saben, las cosas en la familia se pondrían algo feas. Se quedan sin carros y no van, sin cuenta de ahorros. Sus hijos no podrían ir a la escuela. Así que tienen muchas razones para ir constantemente a trabajar y hacer cosas que no quieren hacer. ¿Cuántos de ustedes de verdad en este momento, con toda honestidad, y no es para hablar mal de sus trabajos, cuántos de ustedes podrían hallar algo mejor que hacer con esas 40 horas que pasan calentando la silla? Bueno, y eso es la mayoría. Pero hay una razón por la que lo hacen. Y es por eso que lo hacen constantemente. Es una de dos. ¿Por miedo o por deseo? Para la mayoría de la gente, la motivación es el miedo a la pérdida y la posibilidad de ganancia. Nuestras motivaciones son el temor a perder algo y la posibilidad de ganar algo. Y así lo que tenemos que hacer, amigos, es que tienen que darse cuenta de qué es lo que realmente quieren en este negocio. Decidir qué es lo que quieren. Tienen que tomar una decisión. ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieren? Y lo tienen que soñar. Y tienen que visualizarlo cada minuto del día. Ya que para algunos de ustedes suena medio chiflado. Y puede ser que nunca han vivido esto. Pero les estoy diciendo, ¿saben cómo yo logré el éxito? Recuerden, amigos, estuve en los negocios multinivel durante los primeros siete años. Nunca gané dinero. En mi mejor mes, gané 500 dólares en un mes. En siete largos años de negocio multinivel, no me perdí ni una sola junta en siete años. Cuando estuve en esa primera compañía, nunca me perdí de una sola junta. Si había una junta y yo calificaba, iba. ¿Tenía el dinero? No. Pero ¿saben qué? Desde el principio, me visualicé a mí mismo en las juntas. Así que adivinen qué. Mi imagen hizo posible que yo llegara ahí. Nunca pasó nada. Bueno, pues, ¿saben qué? Yo he tenido las mismas experiencias en mi vida que ustedes han tenido en sus vidas. Pero encontré la manera de no perderme nunca de ninguna junta. Y bueno, ¿ganaba dinero? No. Y les voy a decir por qué. Nunca gané dinero porque nunca me visualicé a mí mismo ganando dinero. Solo estoy tratando de darles un atajo al éxito. Porque a mí me tomó siete largos años darme cuenta de eso. Y oía a los presentadores en el escenario hablar de desarrollar el sueño. Desarrollar un por qué. Ustedes tienen muchas razones del por qué. Entendí todo esto y sonaba muy bien. Y siempre juntaba mi sueño con el sueño del que estaba hablando. Los presentadores siempre hablaban de libertad y todas esas cosas. Yo no entendía lo que era libertad. ¿Cómo entender algo que nadie ha experimentado en nuestra vida? Ustedes no pueden entender lo que es la libertad. Pero dije que la quería. Pero no podía imaginarme la libertad. Y no podía visualizarme como multimillonario. No conocía a nadie. No tenía ningún amigo personal que fuera multimillonario. No conocía a esas personas. ¿Saben? Para mí ser un, ya saben, un milenario era una buena meta. No un millonario, pero un milenario. Solo quería ser milenario. ¿Ven? Teníamos unos cuantos cientos de dólares en el banco. Y ya saben, no podía brincarme de ser centenario a visualizarme como millonario. Y así es como en este mismo momento la mayoría de ustedes no pueden imaginar ser billonarios. Pueden decirlo, pero no pueden visualizarlo. O la mayoría no pueden visualizarlo debido a un proceso muy, muy largo para llegar a donde están a miles de millones de dólares. ¿Cierto? Así que tenía que comenzar a visualizarme a mí mismo teniendo éxito. Tenía que comenzar a imaginarme a mí mismo con mi cuenta de banco. Y tuve que decidir qué era lo que quería. Y miren, para mí esta es la clave. Hice una lista de las cosas que quería. Y eso fue, para mí, fue un poco difícil. Así que lo que personalmente tuve que hacer, y siempre platico mi historia sobre esto, lo que personalmente tuve que hacer, ustedes a lo mejor no tengan que hacerlo de esta forma. Tuve que hacerlo al revés. Porque había muchas cosas en mi vida que yo no quería. Que un ingreso y los negocios multinivel podían eliminar. Así que eso fue lo que se convirtió en mi motivación. Porque, miren, a mí no me emocionaba una casa multimillonaria. He vivido en departamentos toda mi vida. Ni siquiera hemos tenido nunca una casa. Antes teníamos una casa de dos recámaras que rentábamos. Creo que la renta era como de 300 o 400 dólares al mes. No me podía imaginar a mí mismo en ella. Eso no me motivaba. No me motivaba en absoluto. No podía imaginar los millones de dólares en el banco. Eso no me motivaba para nada. La libertad no me motivaba. Ninguna de estas cosas me motivaba. Porque yo no sabía cómo se sentían. No podía visualizarlo para poder identificar las emociones que había detrás. Porque lo que sea que ustedes visualicen, tienen que saber cuáles son las emociones que hay detrás. Y cuando la sepan, así es como la imagen se hace realidad. Así que lo que tuve que hacer es tomar algo que fuera emotivo para mí. Y convertirlo en algún tipo de realidad. Y saben qué es lo que para mí era emotivo. Y como dije, tuve que hacerlo al revés. No me gustaba trabajar para otra empresa. No me gustaba trabajar para otra persona. Eso sí sabía cómo se sentía. No sabía cómo se sentía la libertad. Pero sabía cómo se sentía trabajar para otros. 40 horas a la semana. 40 años. Y jubilarme con una pensión del 40% de algo que de por sí no es suficiente para vivir. Para mí, eso era inaceptable. Para mí, no me gustaba que nadie me controlara. Sabía lo que se siente que mi jefe me dijera. Tienes que estar aquí a las 8 de la mañana el lunes. Y no te retrases un solo minuto. Sabía lo que se siente que me hagan menos. Y que otra persona me diga lo que debo hacer con mi tiempo. Sabía lo que se siente que me dijeran, oye, mira, tu hora de comida es a las 12. ¿Cómo podían saber si me daba hambre a las 12? No me pedían permiso. ¿Saben? No. Yo sabía cómo se siente. Sabía cómo se siente no tener suficiente dinero en el banco. Porque había tantas cosas que mi esposa y yo queríamos hacer. ¿Y qué creen? Que no podíamos hacerlas porque yo no tenía dinero. Yo no podía imaginarme entonces lo que se siente tener mucho dinero en el banco. Pero sí sabía cómo se siente no tener dinero en el banco. Sabía lo que se siente que los acreedores llamen a tu casa. O sabía cómo suena. ¿Me siguen? Y entonces todas estas cosas que teníamos, y hay tanta gente que nos ve hoy y piensan que nunca tuvimos ninguno de esos problemas. Amigos, les voy a decir una cosa. Hace cuatro años yo podría estar sentado ahí en la multitud y nadie hubiera sabido quién soy. Porque, ¿saben qué? Nuestra situación era exactamente lo contrario a lo que es hoy. Nada de carrazos o casotas. Nada de eso. Sin ganar dinero. Sin dinero en el banco. Sin libertad. Atados de manos. Y yo sabía lo que eso se siente. Yo sabía cómo se siente. Bueno, esto es lo que sí sabía. Sabía lo que se siente ver madres teniendo a sus hijos y luego teniendo que mandarlos a la guardería. Y todo el tiempo oía quejas. Todo el tiempo las oía. Sabía lo que eso se siente y adivinen qué. Que yo no quería nada de eso. Y lo que hice fue hacer una lista de todas las cosas que me causaban daño emocional. Y recuerden que para mí el efecto fue el contrario. Yo no pude imaginar todas las cosas que realmente deseaba. Tal vez ustedes sí puedan. No digo que lo tienen que hacer a mi manera. Pero tienen que tener razones para armar este negocio. Así que yo no podía imaginar todas esas cosas. Pero me imaginaba las cosas que no quería en mi vida. Y me di cuenta de que necesitaba un vehículo para lograr esas cosas. Necesitaba un vehículo para lograr los medios económicos para eliminar de mi vida las cosas que yo no quería. Esa era mi motivación. Recuerden, yo veía presentadores en el escenario y decían, ¿cuántos de ustedes van a ser diamante? ¿Cuántos de ustedes van a ser esto? ¿Cuántos de ustedes van a ser lo otro? Y yo siempre me levantaba y alzaba la mano. Pero nunca lo visualicé aquí arriba. Y por eso nunca lo lograba. Pero ¿saben lo que sí imaginé yo solo? Me vi a mí mismo asistiendo a cada junta. Me vi adquiriendo el conocimiento. Me vi asociándome con personas positivas. Los que sí tenían ingresos. Las personas que tenían el estilo de vida. Y por eso, nunca, nunca me perdí de una junta desde que he estado en la industria de los negocios multinivel. Y punto final. Se acabó la historia. Para mí nunca fue una opción faltar a una junta. ¿Por qué? Porque ya lo había yo desarrollado aquí en mi imagen. El beneficio de eso es el siguiente. Como yo me visualizaba a mí mismo en las juntas y me veía en cada evento, estaba asociando y subconscientemente estaba adquiriendo todo el conocimiento de todos modos. Y me entrené por accidente. Es una historia real. Amigos, yo lo tuve de cualquier forma. Si ustedes toman a un niño nacido en China y lo ponen en Estados Unidos a criarse en Estados Unidos, ¿qué idioma va a hablar? ¿Va a hablar inglés? ¿Va a saber una palabra de chino si se separa de sus padres y lo creéramos mi esposa y yo? No. Así que eso lo va a aprender por accidente. Yo no creo en los accidentes, pero ya saben lo que quiero decir. De todos modos, lo va a aprender. No hay de otra. No hay alternativa. Y entonces, gracias a mi asociación positiva con otras personas, yo no tenía opción. No había alternativa. Yo no podía sino pensar de cierta manera. Yo no podía sino pensar con una mentalidad exitosa y una mentalidad a largo plazo y una mentalidad de riqueza. Así que hice esa lista. Y por eso, logró que las cosas pasaran aquí arriba. Hizo que se hicieran realidad. Y entonces lo que pasó es que solo por haber hecho yo esa lista y como constantemente, constantemente, constantemente expresaba con palabras las acciones que necesitaba llevar a cabo para deshacerme de las cosas en mi vida que no quería. Lo que pasó es que lo siguiente que supe es que las cosas comenzaron a suceder en mi vida. ¿Fue inmediato? No, no fue inmediato. ¿Por qué? Porque yo tenía, acuérdense, tenía entonces como veintitantos años de pensar de forma negativa. ¿Y no se puede pasar de veintitantos años de pensar negativo? Algunos de ustedes llevan más tiempo, ¿saben? Un periodo más largo de tiempo con la programación equivocada. Así que yo llevaba veintitantos años de pensar de manera equivocada. Veintitantos años de programación negativa. Veintitantos años de tener aquí arriba programada la mentalidad de empleado. Y me tardé en disolver ese proceso hasta no poder dejar de pensar con mentalidad de éxito. Y por eso es que algunos de ustedes, para algunos de ustedes es muy difícil tomar la decisión de si quieren asistir al entrenamiento de potencia o no. ¿Saben por qué? Mentalidad de empleados. Las personas con mentalidad de éxito ya se inscribieron. Las personas con mentalidad de éxito ahorita están diciendo, ¿saben cuál será la siguiente potencia? ¿Cuándo va a ser la siguiente función? Ya saben, dentro de dos meses. ¿Hay forma de que me inscriba? Las personas con mentalidad de empleado piensan, ¿saben qué? No me van a pagar. Lo voy a hacer cuando me paguen. Porque estamos programados a hacer las cosas cuando el jefe nos da nuestro salario. Y si constantemente hacen eso, adivinen lo que van a tener. Van a tener constantemente los mismos resultados. Y nunca van a vivir las cosas en la vida que realmente quieren vivir. Solo les estoy diciendo la verdad. Así que lo primero que deben hacer, amigos, es desarrollar una razón. ¿Alguien ha oído alguna vez de la mujer cuyo hijo quedó atrapado en el carro? ¿Y qué fue lo que hizo? Levantó ese carro. ¿Y eso por qué? ¿Por qué levantó ese carro? ¿Por qué levantó ese carro Tania? Tenía una razón para hacerlo. Tenía a su hijo. Tenía su orgullo y felicidad. Era un momento lleno de emociones. ¿Y saben? No importaba. Cuando tuvo una razón, no fue a consultar el manual. No se puso a llamar el gimnasio para decir, oigan, miren, tengo un hijo acá. ¿Cuál es la forma correcta de levantar el carro con mis manos? No necesitaba información de cómo hacerlo. Todo lo que necesitó fue una razón. Ahora, dejen que les pregunte otra cosa. Cinco minutos después de que el niño fue rescatado, la mujer regresa al carro y trata de levantarlo otra vez. ¿Qué va a pasar? Dejen que les pregunte. ¿Desaparecieron sus músculos en dos minutos? No. ¿Qué pasó? Su deseo, su razón desaparecieron. Miren, para mí esa es una de las historias más poderosas que jamás he escuchado. Y si pueden entender eso, es por eso que les estoy diciendo. Es por eso que a algunas personas sentadas ahí a su lado, en este mismo momento, les pasa algo en sus vidas. Y lo siguiente es que brincan del nivel que tenían a uno de los niveles más altos que hay. ¿Por qué? Porque hallaron suficientes razones para hacerlo. Y se llenaron de emoción por esas razones. Así que ustedes tienen que desarrollar una razón ferviente para lo que van a hacer. ¡Caray! Esa es una información poderosa. Hagamos una pausa para una actividad de 30 segundos. Visualícese usted mismo logrando el éxito mientras escribe 10 metas que le gustaría alcanzar en su negocio. Recuerde, si está conduciendo un auto, no escriba. Solo visualícelo. Ahora, ya que ha desarrollado su motivo, hablemos del segundo principio para hacer de su negocio una fábrica de dinero. ¿Qué es lo que está dispuesto a sacrificar para lograr lo que desea? ¿Va a hacer este un negocio fácil? Sí y no. No es fácil en el sentido de que, porque todo el mundo lo haría si fuera fácil. Pero es muy sencillo. Es muy sencillo. Es fácil una vez que toman la decisión. Miren, para mí es fácil salir y presentar el plan. ¿Saben por qué? Porque tengo un gran motivo. Para ella fue fácil levantar el carro. Tenía un gran motivo. Es difícil hacerlo cuando no se tiene una razón para hacerlo. Es muy difícil. Les estoy diciendo, levantarse por la mañana, un sábado temprano y ponerse el traje. Si se levantaron a rastras de la cama esta mañana y como que, algunos de ustedes sí lo hicieron y está bien, pero si se levantaron a rastras esta mañana es porque no tienen un sueño lo bastante grande. Pero para todos los que se levantaron muy energizados, emocionados y manejaron varios kilómetros, entusiasmados y llegaron temprano y querían saber lo que iba a pasar, ellos tienen el sueño. Tienen muchas razones para hacerlo. Muchas, muchas razones. Es la misma cosa. Si su hijo estuviera aquí, si su hijo estuviera quedándose en el hotel y su hija estuviera en el hotel y se enteran de que el hotel se está incendiando, ¿van a levantarse a rastras? O si se enteran de que en este momento hay una balacera aquí, ¿se bajan a rastras de la cama? No. Así sin maquillaje ni nada se van. ¿Por qué? Porque tienen motivos, amigos. Estoy usando esos ejemplos porque quiero pegarles donde está la emoción. Porque quiero que en serio entiendan lo que de verdad necesitan para comenzar a hacer las cosas. Porque les quiero hablar de cómo. Pero miren, si no entienden de este por qué, si no entienden los motivos para hacerlo, entonces el cómo no importa. Porque no lo van a hacer. No van a hacerlo bastante constantes cuando hagan esas cosas como para hacer que el equivalente económico suceda. Tienen que ser constantes con esas cosas. Así que tienen que pensar en qué es lo que van a sacrificar. ¿Saben qué sacrifiqué yo? Tuve que sacrificar ver la televisión. Miren, esto se basa en lo que eran mis metas y mis sueños. Si tienen grandes, 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 grandes sueños, es muy bueno. Van a sacrificar un poco más. Si tienen un sueño más chico, tendrán que sacrificar un poco menos. Pero esto es lo que quiero que entiendan sobre la industria de los negocios multinivel. No tienen que sacrificar esas cosas para siempre. Renuncian a ellas por un ratito, por un periodo corto de tiempo. Y lo que pasa es esto. Lo que sea que pongan en su negocio, lo que ustedes le den a su negocio, si son constantes en sus acciones, se les devolverá multiplicado. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Qué cosas sacrifiqué yo? Tuve que sacrificar el golf de tarifas baratas. Solo me alcanzaba para ir a un campo de golf en particular. Era del municipio. E iba y caminaba. Estábamos a 82 grados afuera en Houston. La humedad al 200%. Era como África al aire libre. Y ahí voy yo caminando con unos palos de metal a la espalda, diciendo que es para perder peso. La razón por la que caminaba con los palos de golf es porque no me alcanzaba para comprar un carrito. Pero tuve que renunciar al golf los fines de semana para trabajar en mi sueño. No lo dejé para siempre. Dejé de ver algo de televisión. Porque yo veo mucho la televisión. Y no digo que estoy diciendo que la televisión es mala. No. Digo, digo que es mala para alguien que tiene un gran sueño. Temporalmente. Tuve que sacrificar muchos eventos sociales que no eran tan importantes para mí. La mayoría de esos eventos sociales que sacrifiqué eran cosas que yo hacía para pasar el tiempo. Porque no tenía nada mejor que hacer de todas formas. Tuve que dejar de asociarme con algunas personas negativas. Tuve que sacrificar mi asociación con personas negativas. Tuve que sacrificar dinero o invertirlo en el negocio. ¿Por qué? Porque es un negocio. Yo no considero esto un negocio multinivel. La mayoría de ustedes ya lo saben. En este momento es una industria multivillonaria y su negocio puede ser un negocio multimillonario. Y necesita algo de financiamiento para que funcione. Va a necesitar algún tipo de financiamiento para que funcione. Y para mí tuve que sacrificar dinero e invertirlo en mi negocio. Tuve que dejar de viajar. Un poco. Ya saben. Un poco de mis viajes. Sé que había una que otra vacación que se nos antojaba. Si se les puede llamar vacaciones dentro del mismo estado. Íbamos dentro del mismo estado. ¿Saben? Íbamos a Austin. ¿Saben? Pero tuve que sacrificar algunas de esas cosas. ¿Por qué? Porque a veces convocaban a eventos y convocaban a grandes juntas y convocaban a entrenamiento en los días que planeábamos esas vacaciones. Y adivinen qué. Al principio era incómodo. Y cuando les ponían fecha, tal vez yo ponía esa fecha y decía, oigan, quiero ir a ese entrenamiento. ¿Saben? De todas formas. Sacrifiqué muchas de esas cositas. Y lo que pasó fue esto. Gracias a que sacrifiqué esas cosas y trabajé el negocio constantemente, miren, dejen que les comparta algo. No sacrifiquen nada si no van a trabajar el negocio. Solo porque sacrifican algo, solo porque renuncian a algo, no quiere decir que se les va a devolver de todas formas. Tienen que sacrificarlo y tienen que trabajar. Cuando un granjero va y siembra sus semillas, no solo avienta unas cuantas semillas y dice, oigan, vengo a verlas en unos seis meses y más vale que tengan unas 20 hectáreas de maíz aquí. Avienta las semillas y las trabaja. Trabaja la tierra. Se asegura de fertilizarla. Y sale cada día para asegurarse de que no haya plagas, de que no haya pájaros que vengan a comerse el maíz. Para asegurarse de que la tierra tenga la temperatura adecuada, la textura adecuada. Y sale a trabajar, 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 trabajar y entonces ¿qué creen? Que en 90 días ve su cosecha venir. Así que no pueden nada más ir. Y ya saben, sacrificar algunas cosas para invertir algo en su negocio. Y luego esperar que algo les regrese si no salen y hacen el trabajo. Así que tienen que tener un hábito constante de trabajo con todo eso. Así que yo sacrifiqué muchas cosas. Y lo que pasó fue esto. Porque sacrificamos estas cosas y esto es lo que pasó. Comenzaron los milagros. Porque yo estaba operando con el principio que gobierna la ley de amasar fortunas. Y no se puede rebatir esos principios. Esos principios son universales y no me importa si es para negocios multinivel o para cualquier industria. Los principios funcionan. Sacrificamos jugar golf en los campos baratos y ahora ¿qué creen? Juego en todo el mundo. Acabo de regresar de Montego Bay, en Jamaica. Varios de nosotros estuvimos en Montego Bay, Jamaica. Jugamos en un campo increíble que se llama White Witch Country Club. Quiero decir, el primer tee, algunos vieron la foto cuando pasamos la proyección. El primer tee es de como 200 yardas. La caja del tee está como a 200 yardas del fairway. Así de lejos está. 16 hoyos. Hoyos con vista al mar. Digo, los carritos ya están lavados y todo. Cuando llegamos y nos estacionamos, llegaron a cargar nuestras bolsas. No tuvimos que cargar ni uno solo de nuestros propios palos de golf. Y luego cuando llegamos, teníamos dos caddies. Hacíamos que otros fueran a seguir esa pelotita blanca por nosotros. Yo necesitaba tres caddies. No encontraron las mías. ¿Saben? Entonces, ¿valió la pena sacrificar jugar en Sharps Town para ir a jugar ahí en White Witch? ¿Valió la pena el sacrificio para jugar en Terra del Sol, en Aruba, donde está increíble? Lo mismo. Hoyos con vista al mar. Creo que la tarifa es de como 200 dólares o algo así por ronda. Y quiero decir, de verdad es increíble. ¿Le das a la pelota en una dirección porque hace mucho viento en Aruba? Le das en una dirección con un hierro o con el Driver y solo puedes llegarla como a 150 yardas, por fuerte que golpees. Y luego regresas por el otro lado porque el viento sopra a tu favor y tomas el Sandwich y llegas casi hasta 200 yardas. En serio. Increíble. Algunos de ustedes no entienden todo eso, pero da igual. Pero valió la pena el sacrificio. ¿Saben? Valió la pena sacrificar algunos eventos sociales a los que pude renunciar. ¿Y ahora saben qué? Hago todas las cosas que realmente quiero hacer y las hago con estilo. Acabamos de regresar del Houston y no nos sentamos. Ya saben, en zona general con todo el mundo. Estábamos en los asientos de Zona Club. ¿Me siguen? Pude llevar a mi hermano. Pude llevar a mi hijo a la Zona Club. Ese día hacía mucho frío. Todos los demás estaban temblando. Nosotros estábamos en los asientos de lujo. Teníamos como 15 pantallas de plasma y pudimos sentarnos ahí y ver el juego. Nos traían comida en el estadio Reliant mientras todos los demás allá fuera temblando. No pueden ver el juego porque se están tapando con sus chamarras porque, ya saben, de verdad hacía mucho viento y mucho frío. ¿Valió la pena sacrificar algunos de esos eventos? Absolutamente sí. ¿Valió la pena sacrificar algo de televisión para hacer cosas como esa? Sacrificamos un poco de televisión y después pudimos ir a París. Y pudimos ver, ya saben, espectáculos increíbles en París. ¿Valió la pena sacrificar algo de televisión para ir a Las Vegas y poder sentarnos, digo, en segunda fila y ver, oh, el Sieg du Soleil? ¿Y que hasta nos salpicaran agua porque estábamos tan cerca? ¿Valió la pena sacrificar algo de televisión para que ahora, cuando fuimos a Las Vegas, pudimos ver a Siegfried y Roy y pudimos sentarnos ahí en el pit? Justo ahí. No sé si todos saben lo que es el pit. El pit son boletos muy caros donde uno. Miren, algunos de ustedes van a pensar que estamos locos por hacer esto, especialmente con lo que pasó hace poco. Pero te sientas ahí en el pit y todos los animales caminan justo a tu lado. Puedes estar ahí sentado y puedes tocar a León, puedes tocar a los tigres, pero había para elegir. No tenía que sentarme ahí si no quería. Pero gracias a que sacrifiqué eso, pude regresar y hacer esas cosas. Así que lo que pasó es esto. Como invertimos dinero en nuestro negocio cuando yo no tenía, no es que haya agarrado mis ahorros. No, 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 no. Solo que me vi listo con el negocio. Invertí en el negocio y como invertí en el negocio, lo que pasó es que comenzó a regresar a mí multiplicado por 10. Amigos, ese es el principio y no se puede rebatir. Invertí dinero en mi negocio y después trabajé el negocio. Y lo siguiente que supe, ¿saben lo que pasó? Me regresó multiplicado por 10, multiplicado por 100, regresó multiplicado por mil y ahora sigue entrando y está entrando y está entrando y entrando. Y a veces entra tanto que llega el momento en el que ya no sabes qué hacer con todo, pero encontramos algo que hacer con él. Solo quiero que lo sepan, tenemos muchos motivos. ¿Ven lo que digo? Así que hay que sacrificar esas cosas. Algunas cosas temporalmente por ahora para poder tener el estilo de vida que quieren. Nosotros ahora sacrificamos, ya lo dije, solo las asociaciones negativas con la gente. Y ahora, amigos, tenemos amistades y en Navidad, digo, amigos, nos llegan tantas tarjetas y canastas. Y digo, cosas que entregaron a nuestra casa. En serio, era como los 12 días de Navidad antes de Navidad. Y todas esas cosas nada más llegaban porque a la gente, ya saben, a la gente le importa. A la gente le gusta la contribución que sembramos en sus vidas. Entonces lo que pasa es que todo eso comienza a regresarnos. Y ahora mismo podemos tomar el teléfono, hablarle a un amigo y decir, oye, mira, vamos a Nueva York o vamos a tal lado y vamos a hacer tal cosa. Tuvimos que sacrificar muchas cosas pequeñas y ya saben, cosas para las que no nos alcanzaba. Y ahora nuestro estilo de vida está acá arriba. Ahora mi esposa, ¿saben? Se va a Dallas a arreglarse el cabello. Hace un par de días tomó un vuelo a Dallas para ir a arreglarse el cabello. ¿Por qué? Porque quiso. ¿Ven lo que digo? Simplemente haces lo que se te antoja. Eso es abrir la tapa, es abrir la caja. Y ahora, ¿saben qué? Antes se arreglaba su cabello en casa porque no nos alcanzaba para que se lo hicieran. Porque teníamos que invertir en el negocio. Yo le decía, cariño, ve a Walgreens y te compras uno de esos permanentes o de esos relajantes y te lo haces. Pregúntenle, ¿ven lo que digo? Le quedaba muy bien, eso sí. Pero no teníamos dinero para gastar unos 200, 300 dólares, ¿saben? Para que se arreglara el cabello. No teníamos el dinero para eso. Tuvimos que, yo tuve que sacrificar, ya saben, comprarme ropa buena al principio. Esos fueron nuestros peores, peores días. Y entonces lo que pasó, gracias a que hicimos eso y trabajamos el negocio, ahora me mando a hacer ropa con el sastre y compro cosas que no le van a ver nunca a nadie más. ¿Ven lo que digo? Pero hace cuatro años, ¿saben dónde estábamos? Estábamos peor económicamente que el 98% de ustedes. Y no me llevó cuatro años para llegar acá. Solo les estoy contando, ¿me entienden? Y entonces, esta es la clave. Decidan lo que quieren y decidan qué están dispuestos a sacrificar. Lograr el éxito en la libertad no es sencillo. Pregúntenle al mono araña, el mono araña, vive en la selva e invade a sus predadores con su rapidez y destreza. Pero los cazadores descubrieron el secreto para atrapar monos araña. Verá, a los monos araña les encantan los dulces. De modo que colocan pequeños frascos con dulces con la boca apenas del tamaño suficiente para que el mono pase su mano. El mono va hacia el frasco y toma los dulces que hay dentro. Pero con los dulces en su puño, el mono no puede sacar el puño y los dulces al mismo tiempo. Pero el mono araña es persistente, sigue jalando mientras el cazador se acerca y le ata una cuerda al cuello. Así, la moraleja de esta historia es que el mono araña está tan concentrado en el presente que no puede renunciar a lo que poco que le queda para obtener su libertad. Este es un buen momento para decidir lo que está dispuesto a sacrificar para obtener lo que usted desea. Hagamos una pequeña pausa para una actividad de treinta segundos para escribirlas. El tercer principio para hacer de su negocio multinivel una fábrica de dinero es elegir un campeón. Y luego tienen que elegir un campeón. Tienen que elegir un ganador. Elijan a alguien que vaya a hacer su modelo. ¿Quién los va a capacitar? Elijan a un mentor y asóciense con personas positivas y exitosas. Personas que hagan las cosas que ustedes quieren hacer en la vida. ¿Quiere decir que hay gente que deja de ser amigos de sus amigos? No estoy diciendo eso. Por algún tiempo puede ser que tengan que limitarlos. En serio, es lo que yo tuve que hacer. Quiero decir, ¿cómo pueden armar una organización de gente positiva y entusiasta? Si están en su casa con sus compadres cerveceros y lo único que hacen es contar chistes vulgares y quién sabe qué cosas y hablar de cosas que no van a pasar, no puede. Eso no puede pasar. Así que tuve que limitarlos. Así que mis amigos golfistas, tuve que, ya saben, decidí no jugar más golf con ellos porque no era un ambiente positivo para que yo pudiera visualizar los sueños que realmente deseaba. No era el ambiente en el que yo necesitaba estar para poder visualizarme a mí mismo teniendo los medios económicos para eliminar de mi vida las cosas que no quería. Para poder tener en mi vida lo que quería. Así que hubo cosas que tuve que eliminar. Ahora que ya tiene su motivo, ya decidió lo que está dispuesto a sacrificar para lograr lo que desea. El tercer requisito para hacer de su negocio una fábrica de dinero es elegir a su campeón. Mi abuelo siempre me decía, hija, si quieres tener éxito en la vida, encuentra a alguien que haya hecho lo que quieres hacer y replica lo que esa persona hizo. Si es novato en el negocio, diríjase con la persona que lo patrocina y pídale que le presente a cinco personas exitosas en su línea de apoyo. El principio número cuatro en hacer de su negocio multinivel una fábrica de dinero es planear su trabajo y trabajar su plan. Lo último que deben hacer es planear su trabajo y trabajar su plan. No voy a hablar de cómo establecer metas y cosas de ese estilo. Para eso tienen su línea de apoyo. Para eso es su upline. Pero van a necesitar planear su trabajo y trabajar su plan. ¿Qué quiero decir con planear su trabajo y trabajar su plan? Obviamente, la mayoría de ustedes tiene metas. Bueno, recuerden que las metas y los sueños son diferentes. Los sueños son el equivalente material o las cosas espirituales o emocionales o personales que quieren recibir al cumplir su meta. Así que no confundan sueños con metas. Los sueños son tangibles. Son esas cosas que ustedes quieren alcanzar, quieren tener. Las metas son las marcas o puntos de control en el camino para ver si van bien o no para lograr sus sueños y metas que quieren. Así que vaya con su línea de apoyo y díganles cuál es su sueño. Lo que digo es esto. Amigos, si su upline o su línea de apoyo no sabe cuáles son sus sueños o su meta, sus sueños y su meta, entonces va a ser muy, muy difícil que los alcancen. Porque lo normal es que, verán, ellos ya, la razón por la que son su upline y por la que ustedes trabajan con ellos, es porque ellos ya hicieron lo que ustedes están tratando de hacer. Digamos, por ejemplo, que yo quiero irme de aquí, de Houston. Nunca he manejado a Waco, Texas. ¿Quién aquí ha ido manejando a Waco, Texas? Ahora, dejen que les pregunte. Willy nunca ha ido manejando a Waco. Así que, le pregunto a Willy cómo llegar a Waco. ¿Qué puedo esperar en el camino? Y ya saben, si hay radares de velocidad o cualquier cosa, ¿va a haber tramos en construcción? No, no debería preguntarle a Willy. ¿Quiere decir eso que Willy es un incompetente? No. Nada más, no es competente para que yo alcance mi meta y para que yo logre mi sueño, que es llegar a Waco, Texas. Pero Ronnie ya fue. Yo debería comunicarme con Ronnie. Oye, Ronnie, mira, aquí es donde quiero llegar. Y Ronnie entonces va a trazar un plan. Bueno, mira, esto es lo que tienes que hacer. Yo creo que vas a necesitar uno o dos tanques de gasolina y vas a necesitar esto. Y vas a necesitar esto otro. Y por acá, esto, mira, como a 32 kilómetros de aquí, ¿sabes? Mejor toma esa desviación porque están reparando la carretera ahí. Y se hace un cuello de botella y el tráfico se pone horrible. ¿Ven lo que digo? Y bueno, lo que Willy puede hacer es que Willy puede venir y decirme en teoría cómo llegar. Bueno, pues yo sé que Waco está por acá en esta zona. Solo toma la 45 y esto y lo otro. ¿Lo ven? Es una teoría. Así que puede ser que me tarde un poco más en llegar con su teoría que con su experiencia. Y miren, la mayoría de nosotros recibimos consejos, consejos teóricos. Y ustedes reciben consejos de negocio por parte de personas que ni siquiera están adentro. A veces se les llama esposo o esposa. Cielo, hay un entrenamiento de potencia. No creo que necesites ir. Bueno, no voy. Y ella está tan quebrada como tú. Les digo, amigos, no estoy siendo negativo. Yo no le hacía caso a mi esposa. ¿Saben? Cuando me decía que no fuera un evento. Recuerden, teníamos cuentas en el banco juntos. Yo sabía cuál era su saldo. Y yo no recibo consejos de gente en quiebra. Y ella estaba en quiebra. Y lo mismo. Ella no debería haber recibido consejos negativos míos. Yo estaba en quiebra. ¿Ven lo que digo? Y no es que no estoy criticando a los esposos, las esposas, pero amigos, les digo, a veces es el mayor robasueños. Caray, ya fuiste a tres de esas cosas y yo no he visto que ganes nada. Bueno, es verdad, pero nunca dicen, ya saben, qué chistoso, ¿sabes? Ha estado trabajando 20 años y todavía no logramos nuestros sueños y metas. Necesitas renunciar. No, esto no lo van a decir. ¿Ven lo que digo? Nos aconsejan los amigos. Yo conozco a alguien que se metió en una de esas cosas. Cuidado, te va a torcer. Yo conozco a alguien que se metió en una de esas cosas y nunca ganó nada de dinero. Y te digo, ¿sabes? Ahora sigue en esa cosa y no gana dinero. Y lo que hacemos es que interiorizamos eso y seguimos sus consejos en vez de recibir consejos de gente como Ronnie, que ya estuvo ahí. Ya estuvo ahí. Voy a ir con Ronnie y voy a averiguar qué necesito hacer para llegar a Huaco cuanto antes. Quiero tomar la ruta más corta posible. ¿Cuántos de ustedes quieren alcanzar el éxito en este negocio por la ruta más corta posible? Así es como me gusta. Bueno, los negocios multinivel, para empezar, son un atajo. Comunicarse con alguien en el upline es el atajo para llegar. Así que son cuatro las cosas que necesitan hacer desde la perspectiva del deseo. Y ya hablamos de eso. Desarrollen sus sueños. Desarrollen sus motivos. ¿Qué es lo que los motiva? Decidan qué van a sacrificar. Elijan un campeón. Encuentren a alguien que los guíe. Asociense con personas positivas y exitosas. ¿Cómo se asocian? Libros, CDs, funciones, libros, cintas, funciones, libros, CDs, funciones. Van a decir, ¿cómo me asocio con un libro? Bueno, Napoleón Gil, yo no lo conozco en persona, pero siento como si lo conociera. Me asocio con él casi diario. ¿Por qué? Leo sus libros. Como dicen, la escritura hace al hombre preciso. Miren, yo sé precisamente lo que él pensaba. No hay teoría. Yo sé precisamente lo que Steven Pinker estaba pensando cuando escribió el libro, ¿cómo funciona la mente? Yo sé precisamente lo que estaba pensando. Me asocié con él. Él ni siquiera me conoce. Me asocié con la gente de los CDs. Vayan a mi carro ahorita mismo y saquen el CD que está ahí. A ver qué encuentran en mi reproductor de CDs. Y eso no es, no es para el espectáculo. Así es como yo me asocio. Siempre estoy oyendo a alguien que haya armado un negocio más grande que yo. Es un proceso continuo. Y entonces, amigos, ya terminamos el capítulo 1. ¿Qué necesitan para armar un negocio exitoso? Acaba de escuchar los cuatro principios para hacer de su negocio multinivel una fábrica de dinero. Antes de insertar el CD2, revise sus notas y visualícese a usted mismo usando estos principios. Si bien las técnicas y aproximaciones aquí sugeridas han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionarán para usted. Sin embargo, deseamos sinceramente que las ideas aquí presentadas le ayuden a construir un negocio sólido y rentable. ¡Qué bien! Felicitaciones por haber finalizado este primer audio de una serie de cuatro CDs de La Fuente del Dinero, que es una colección de nuestro líder y fundador de iGoomerang, el señor Horton Buck. Les conviene suscribirse a mi canal de YouTube, darle like si les gustó este audio. Recuerden continuar con el video que contiene el audio número dos. Y para finalizar, recuerden que soy Luis Hernández, socio fundador y embajador de ahorro de viajes de iGoomerang, y nos vemos en las mejores playas del mundo.